En 2015 seguimos avanzando, mejorando servicios y apostando al futuro. Fundación CDA Creación de la Fundación Centro Despachantes de Aduana de la República Argentina Casa del Despachante de Aduana Fundación sin fines de lucro creada para dar amparo y contención al socio en situación de vulnerabilidad Reivindicando nuestro espíritu solidario y humanista Beneficios Reestructuración de la planta baja para brindar más comodidad y mejor servicio al socio Cobertura legal gratuita Turismo Subsidio en costo de medicamentos para mayores de 75 años Posibilidad de cobro anticipado del subsidio por fallecimiento Fondo Común Solidario para Socios Despachantes de Aduana Fondo Común Solidario ATA Exclusivo para despachantes que sean socios del CDA Convenio con la Asociación Cristiana de Jóvenes Helicóptero Sanitario Exposiciones Página web Asistencia online que ofrece herramientas para el día a día del despachante Noticias diarias Normativa Tipo de cambio Consulta de monedas Data CDA Servicio de seguimiento y trazabilidad que unifica las operaciones de comercio exterior Estado de las operaciones oficializadas Seguimiento de Dejai y reintegros Destinaciones suspensivas de importación temporaria Garantías Consulta y seguimiento de dispositivos SIM Domenclador CDA COMEX Simple, fácil, práctico y gratuito Formación Constante capacitación en nuestro centro Siendo transmitidas por videoconferencia a todo el país Además, se brindan cursos y seminarios presenciales en nuestras filiales y corresponsalías Asesoría Nuestro grupo de asesores asisten al socio en Normativa técnica y operativa Gestión de aduanas Asesorías externas de Legal, clasificación y valoración En forma, presencial, telefónica, por mail o chat CRM CDA CRM es un modelo de gestión para poner el CDA en un contacto mucho más cercano con sus socios Está basado en la satisfacción del socio Envío de información institucional Actualización de datos e historial del socio Facturación mensual Sistema unificado de gestión BAS Webflow Softcombi Saldo de cuentas Gestión de cobranzas Datos de empleados autorizados por el socio para la utilización de servicios Servidores CDA Avanza en tecnología con la adquisición de servidores propios Aumentando nuestra capacidad operativa Virtualización de servidores Optimización de redes y servicio web Mayor seguridad online y protección de datos Acceso a servicios web mediante VPN entre el centro y las filiales Central Telefónica IP Servicio de comunicación a través de redes de datos Líneas digitales Y líneas analógicas Encuentros Reuniones periódicas con los presidentes de las filiales y corresponsalías A fin de mantener un intercambio fluido de la información Traslados Servicio continuo de combis para traslado de socios a Terminales Puerto Nuevo Exolgan Aduanasur Ezeiza 34 salidas diarias En dos años En dos años, más de 49.000 traslados Y 250.000 envíos de bolsines CDA Seguimos avanzando para afianzar nuestra profesión Teniendo como fin Brindar más servicios y beneficios a nuestros socios Gracias por ver el video Gracias.